Música Vale, vale, tia, vale, pues quedemos en China. Sí, sí, sí. Vale, pues... Quedemos en el bar y después a la playa. Vale. ¿Qué? Pero qué jugadas, tío, no me digas. Buah. Pues además, agarré la cámara del marido y le hice un poco... Y lo estoy llamando en Facebook, ¿no? Sí. Vale, tía, vale. No, no. No, pues... No, no. A ver... Trae la cámara. Es que... Es que la tinc en el cotxe. No, la tens en el bolso. Que no es un bolso. Se pensa en el muscle i portes la cartera, el mòbil, tot el que te porto en un bolso. Pero no es un bolso. Trae la cámara. Que... Tía, está sin la batería, ya te la donaré cuando apleguemos a casa. No, que después se te olvidan. Trae la cámara. Bueno, pues deja'm que le borre las fotos, primero. Que la tarjeta plena. Pues si me acabas de decir que la teva batería. No, 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 no. No me voy a imitar. Vale. Vale, pues... Ahora, te llamo. Adiós. Me voy a pisar. Chame, sí. ¿Qué tal, doctor? Us pilla la cámara y desaparece. Bueno, la cámara pa' qué? ¿Para que tú quedas antes? Ué, que tenías la espada en el basto y que tocara con me aplegara. Mira, yo no sé ni para qué te pregunte. Agarra la cámara esta y amagala y que no la tolguen ni la moda dona ni que a las dos amigues, ¿vale? Pues yo para qué voy. ¿Qué tal es la cámara ya de ver? ¿Qué volía decir? Les, ¿alguien si tenías faena pa' de? ¿Qui? El culto. ¿Qui? ¿Tío este? No me mereces, tío. ¿Oy? Va a ver si paga, que demà me tengo que ir a la playa, me tengo que depilar ya, si no es que baja. ¿Qué Ramón veías tu, Orec? Crec, dos cerveses, un whisky y tres copes de casada. ¿Sabes? ¿Ya te lo habrás feta tú porque te da la gana? Vale, te lo ha saludado. Bueno, si te lo hagas así, va, mira. Está igual. Y en 20 euros se cobra la otra pareja. ¿No le dones la cámara y se la mueve a las amigas? ¿Estás enterado o qué? No. ¡Adiós! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Todo lo que te ha dicho, ¿eh? ¡Adiós! 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 ¿Qué te ha dicho? ¿Yo qué sí, macho? Pensad, fíjame en una otra que se pareja el puto sagra. ¿Pensas pagarla? ¿Qué, cuánto vale? Un euro de dos, cada una. ¿Pero que te la apúnta o qué? Sí. ¿Para apúnta de ti también, por favor? ¡Paga-me-tío! ¿Por qué no te portas, amor? ¿Res de res? ¿Res de res? A ver los cocheques. ¡Vale! Deja, ¿qué es lo que tengo? En eso, perdona el deute. ¿Y en dónde vas a beber? Y te da gracias que no te lo tiré del bar. ¿Vas a ver algo? ¿No sé si te veo algo que me convida a beber, macho? A ver, pero en comence. Va, este es el cul. Li diuen a Ixina, pues para eso, porque es más culo que los pantalos del puto. Un borracho, porrero, vicioso. Un inútil de cojones. Sobreviu pegant palos d'ací d'allà i fent-te alguna calcaxapusa per al calçó. D'este, ja parlarem després, que també queda. I és un parroquen habitual del bar Bud, el bar de Ramon. Si vols viure de Baez, ja saps què pots fer. Pa' que vos feu una idea del que representa aquest desafiament, caldria remuntar-se als avantpassats evolutius d'aquest gran on. La seva espècie s'ha conservat, reproduït i escampat per la Terra sense arribar a l'evolució. Conservant la seva superioritat al llarg dels mil·lenis, sent el seu màxim exponent, el gran Baez Penzi. Al quan Ramon té gran admiració i devoció. Tenint clar això, ja es podeu fer la idea del que representa aquest repte. Recordem les normes. M'han estat aquí, jo de veure. Recordem les normes. Si jo veig, tu veus. Si tu veus, jo veig. Qui pot, qui caig a terra o que no pugui veure per qualsevol altre motiu, paga les caçalles d'un i de l'altre. Tot clar? Posar ma mare. Tranquil·lame, que per això està el pogat. Càbra. És una bona, no? Sí. Portava fermentant en el zulo, de les de los pintaren. Pinta que me'n vaja, càbra. Almenys porta un malecopark. Al final m'has tornat a la cámara? Almenys. Sí? No la trobo. Que l'hauràs d'eixar al bar. Tu vols que vaig a per ella? No, no. Tu acaba l'inventari i se de pistachos o el que siga, que ja n'he jo a la mama aquí a buscar. Però que si vols vaig a per ella? Que no m'importa. No, no. Que tu la que vols és escarquetxar-te i borrutxar. Ja has vingut prou pa avui. Demà més. Ah, i demà t'escapar el ganat. No, tio. Que calçó. Sí? Lleco, la cámara on la tens? Això és Ramon, tio. Ramon? Sí, sí. I què passa? On què Ramon? Ramona on? Està al bar darrere de la barra. T'hi vaig dir que l'amanares. Pa què? A tu què collons t'importa? Bé, ara hauràs de recuperar-la. Oh, per què jo? Perquè tu l'has cagat i tu la pallas. És tant i quant anys que entres al bar i la recuperes. El bar put? El bar de Ramon? Sí. Que hi ha algun problema o què? Home, jo a Ramon... El coneix de tota la vida amb això. I el bar sempre està... Només tirem per la porta quan t'entré per a mirar. I? Home. I? I com em faig això? A veure. Vés allí. Pilles la sisalla, el carregues al cadenat i entres al bar. A veure, tu tranquil, que no té l'arma. I darrere de la barra, està la porta al solo on té Ramon el despatxer. D'acord? Segurament t'estarà guardat per ahir en companyia de la recaudació de la nit. Tu si vols, pilles la recaudació per tu, però la càmera me la dos a mi. El té esclar o te ho torni a repetir? Home, doncs... Hola, posa la feina i quan el tingues me toques. Doncs este és el calzone, el mafiós del poble. Eh, està clavat amb molts anxullos. Però el tio s'ho apanya de manera que treu pasta. I molta, eh? Ara, ell no s'embruta mai les mans. Sol llogar a xavalets amb el cur pa que li facin els regals. Ell es pensa que li diuen el calzone perquè és com un mafiós italià i perquè es menja les pitxes doblares per la meitat. Però, en realitat, és perquè el tio manen tots els llocs que no sense casa. Las tres posavasos, joder. ¿No tenéis que fer la pava del cartó que se me prende a la boca del Pajorfes? Un cara al sofá. Què? Jo. ¿No sonones? Güey, me valdaig que he tocat si enckit abama. ¿Y cómo has quedado? Oye, tiene la cámara, pero no tengo tu problema, ¿sabes? ¿Qué te ha pasado? A tu explica.